www.achiras.net.es, el portal de Girón. Esta segunda edición de Silván Girón, pues lo estamos organizando en conjunto lo que es Nuna Aventura, es un grupo de gente profesional dentro de esta rama, conjuntamente con el GAT municipal. Es una carrera que se da a través de un sendero, solamente son caminos de herradura, hay una parte ya de algunos kilómetros también que está aperturada una vía, pero es poco, la mayor parte son senderos siguiendo los filos de las montañas, pues aparte de correr se puede incluso disfrutar de unos paisajes muy bonitos. El año anterior fue de 19 kilómetros y hoy son 22 kilómetros, entonces un poquito más extensa. Hay una pequeña diferencia al año anterior, de hecho ayer se hizo el recorrido o el reconocimiento de esta pista. Hoy quizás nos presta mayores facilidades respecto a los puntos de auxilio, quizás hay aperturada la vía, o más bien la vía existía, está en mejores condiciones, accesible para los vehículos por los dos lados, desde Silván y también desde Girón. Dentro del plan de contingencia se ha contemplado el apoyo de la Cruz Roja, los bomberos que siempre nos están apoyando. También tenemos, para esta carrera existe un seguro, un seguro que cubre contra accidentes y hospitalización, esperemos de que no se dé, además de que en los puntos de hidratación, pues también se tendrá personal donde se pueda, si en caso llegara a suceder algo, servirá de apoyo o de nexo con los, en este caso con los bomberos, la Cruz Roja. Dentro de esta competencia, pues al ser, tener estas características, el costo es de 30 dólares para los competidores, sin embargo nosotros como GAT Municipal y al ser organizadores, se trata de apoyar a la gente, ¿no?, a la gente de la localía, y hemos decidido pues en una reunión que mantuvimos con los, también con la otra parte organizadora, que en una aventura, a Girón, a todos los competidores locales, tendrá un costo de 10 dólares. Aquí en el Cantón Girón, las inscripciones, ¿dónde se las recepta? Está en el Centro de Emprendimientos, está la, receptando las inscripciones, pero si se acercan incluso a Secretaría o cualquier parte del GAT Municipal, sabremos nosotros orientales, y pedirle, pues no, pedirle a través de su medio, a toda la ciudadanía, a los jóvenes, unirse a esta carrera. Es una competencia bonita, es a través de senderos, de caminos de herradura, de algo de vía, pero es bonito, más bien disfrutar de este panorama que Girón lo tiene. De hecho, Girón tiene un potencial, ¿no?, un potencial enorme para el deporte, simplemente creo que está de explotarlo, y uniéndonos todos podemos hacerlo, entonces en eso, a eso apuntamos.